Felicita Es un trago de vino por el camino de la Felicita Es vivir el cariño como el sueño de la Felicita Es sentarme en tu coche horas o la noche a Felicita Vampiro Oración Olympwhich Coraz Atagnan Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor Siente el sabor de verdad, la felicidad Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol Tiene calor de verdad, la felicidad Felicidad, la palabra fortuna, noche de luna y la de un mar Es un salto en el charco, es en el circo la felicidad Es aquella llamada, inesperada, la felicidad 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 Gracias por ver el video.